Es muy temprano, loco, para que no estén despiertos a esta hora, güey. Voy a dormir, la verga. Que pendejo está grabando. Hijos de su puta madre me mocharon el bigote. ¡Ya! ¡Ya! ¡Esto de verga me mocharon el bigote, hijos de su puta madre! ¡Esto de verga me mocharon el bigote, hijos de su puta madre!